Hoy festejamos junto a todo el país el Día Mundial de la Televisión, una poderosa herramienta de movilización, transformación y educación. A través de ella, pues hemos formado nuestra cultura, disfrutando de las grandes hazañas de nuestros deportistas, del talento colombiano y hemos estado al tanto de los hechos históricos. Desde el Gobierno Nacional y el Ministerio TIC reconocemos el inmenso valor de la televisión y por ese motivo seguimos invirtiendo para fortalecerla y acompañarla en su adaptación a las nuevas dinámicas digitales de consumo. Solo en el año 2021 invertimos cerca de 318 mil millones de pesos, una cifra histórica para apoyar la producción de contenidos de calidad y la sostenibilidad de los canales públicos. También, pues a través de nuestras convocatorias audiovisuales entregamos cerca de 62 mil 480 millones de pesos para la producción de 1.500 proyectos audiovisuales en todo el país. Nuestro compromiso es seguir apoyando los productos invaluables que nos entrega la televisión pública para que se mantenga como un referente de calidad, innovación y talento. Celebremos juntos muchos más años haciendo historia y ratifiquemos que la televisión pública nos une. ¡Gracias!